Por más de 20 años, el Congreso Nacional estuvo discutiendo el Código Penal y, por razones que casi nadie comprende, no era posible llegar a un consenso. Pero, básicamente, en los últimos años, lo que dificultó esa concertación fueron las tres causales. Después, en todo lo otro, todo el mundo estaba de acuerdo en el sentido de que el Código Actual es un código desfasado porque tiene más de 30 años de vigencia, porque el mundo se ha transformado, se ha hecho más complejo, el desarrollo de la tecnología ha creado nuevos tipos de crímenes y se necesita una legislación vigente, acorde de vanguardia, para poder enfrentar con presteza, con agilidad y con eficiencia esa nueva modalidad de crímenes. Se entiende que no se había aprobado por el tema electoral, en el sentido de que las tres causales son unas, digamos, una parte de esa discusión del punto de vista político-electoral muy sensible y que aprobarlo implicaría afectar los intereses del gobierno y de legisladores que aprobaran de una u otra forma. Ahora bien, finalmente se aprobó el Código Penal sin las tres causales. Yo digo, está bien hecha de esa manera, no porque yo esté de acuerdo, pero porque el tema no es que yo esté de acuerdo, sino porque, por un lado, tal y como dijo el ex presidente del Tribunal Constitucional Milton Rey Guevara, para uno aprobar las tres causales hay que modificar la Constitución, lo que hace más complejo entonces el proceso. Y porque además todavía la cultura católica, religiosa, en la República Dominicana está demasiado arraigada. Y por eso se torna extremadamente difícil para los poderes fácticos tradicionales enfrentar eso que tiene que ver incluso hasta con nuestras creencias religiosas más tradicionales. La iglesia católica sigue siendo la iglesia con mayor preponderancia, pero la evangélica también está en contra de las tres causales. O sea, la iglesia en general, en cualquier tipo de manifestación, está en contra de eso. Y aquí los dominicanos, ya sea por la iglesia católica o por la evangélica, tenemos esa cultura religiosa muy arraigada. Yo, de manera particular, creo en las tres causales, pero entiendo que el momentum no es el adecuado para que esa ley pase. Yo creo que se tiene que seguir avanzando en el asunto para que la sociedad dominicana pueda aceptar ese tipo de legislación que prácticamente en todos los países ha sido aceptada. Pero de manera muy particular, yo creo que se hizo lo correcto. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, cree que en la Cámara de Diputados están creadas las condiciones para que esa ley pase. Vamos a ver esta historia. El código penal fue aprobado en el Senado y ahora la responsabilidad recae en los diputados. El presidente de ese hemiciclo, Alfredo Pacheco, sostiene que este es un buen momento para aprobarlo. Esa importantísima pieza que cuenta con una gran simpatía porque es momento de que el país finalmente apruebe este código. Pero nosotros tenemos que examinarlo y ver cuál va a ser nuestra postura. Por lo tanto, yo no puedo adelantar nada porque honestamente yo no sé el contenido de todo lo que aprobó el Honorable Senado de la República. Solo te puedo decir que tiene simpatías, que tiene una gran conciencia en cada uno de los legisladores de que es un buen momento para salir de este tema, pero vamos a esperar y la semana que viene nosotros fijaremos nuestra posición. La pieza que lleva más de 20 años en el Congreso Nacional parece que finalmente será sancionado sin las tres causales del aborto. Si hay que leerlo de nuevo en el Pleno, lo vamos a leer para satisfacer a todos los sectores, pero ya no los conocemos de memoria. Lo importante es que este código trae consigo nuevas tipificaciones de delitos y de eso se trata el código penal. No se trata de causales, no se trata de ideología de género, sino de tratar nuevos tipos de sanciones que pasan en República Dominicana hace años y no sabemos cómo tratar ni cómo condenar a aquellos que infringen la ley. Yo entiendo que la República Dominicana necesita un nuevo código penal y debe ser un aporte que nosotros los diputados le demos al país, le demos al sistema de justicia para que los jueces puedan sustentar mejor esos crímenes que no están contemplados en el viejo código penal. Sin embargo, otros diputados se quejan de algunos puntos aprobados en el código penal. Tú no puedes poner un código penal que los padres tendrán derecho a corregir a sus hijos sin un patrón de conducta violencia. Un patrón de conducta que sea un hábito. Tú no requieres un hábito para tú castigar legalmente a un padre o a un doctor que golpea a un niño con una sola vez que lo haga y que ejerza violencia es suficiente. Como aquí ya se había alcanzado el consenso de que los delitos de corrupción son imprescriptibles, lo establece el código procesal penal porque dice que los delitos tipificados en convenios internacionales no prescriben, a por este código está diciendo que a los 20 años prescriben los delitos de corrupción. Eso sería un retroceso en la lucha contra la corrupción. El código penal, según sus defensores, vendrá a fortalecer las herramientas para enfrentar los delitos en el país. Todo parece indicar que después de 20 años de estudio el código penal será aprobado en el Congreso y el mismo viene a sustituir una pieza que tiene más de 200 años incidiendo en el país sin tener las herramientas para enfrentar los delitos que ya están en la República Dominicana. En el Congreso Nacional, Félix Montán hace de media noticias. Muchas gracias a nuestro compañero Félix Montán, excelente, ese reportaje. Miren, llama la atención lo que dice el diputado Horacio Rodríguez de que eliminaron la prescripción a la corrupción, no debería de ser. Ahora bien, y también han surgido otras observaciones. Dicen por ahí que la ley perfecta no existe y que además los países, el mundo, las sociedades van evolucionando y en esa misma manera se tienen que ir modificando y deben de ir evolucionando las leyes para ponerla acorde a las necesidades de actualidad. Pero yo creo que ya eso se ha discutido bastante. A menos que en el Congreso, de una manera subrepticia, quieran dar un palo sechado, ya eso todo se ha discutido mil veces. Eso es lo que dicen los senadores, que ya ese código se ha discutido mil veces y que se han puesto de acuerdo que la única diferencia era con el tema de las tres causales. por el tema de ideología de género, como bien destacó la diputada de Santiago del PRM. Pero si ya es lo mismo, vamos a probar eso. Por lo que he dicho en otras ocasiones, el presidente de la República ha propuesto 12 reformas que son importantes. Vamos a pasar la página con el Código Penal para podernos abocar a la discusión de las otras reformas que son sumamente importantes para transformar a la República Dominicana y para que la República Dominicana pueda dar saltos seguros de crecimiento económico, de progreso, de bienestar y de inclusión social. Vamos a ver, no obstante, a diputados legisladores de Moca que criticaron la aprobación del Código Penal porque se excluyeron a las tres causales. ...internacional, República Dominicana es uno de los pocos países del mundo que mantiene una prohibición absoluta del aborto, por lo que la prohibición del Código Penal sin las tres causales representa una violación y penalizarlo solo crea condiciones de inseguridad. Profesionales del derecho de la ciudad de Moca manifestaron estar de acuerdo con la decisión de excluir las tres causales del Código Penal. Entiendo que fue la mejor decisión que tomaron los senadores de salir ya del Código que tiene más de 20 años en el Congreso. Las tres causales se dejaron fuera pero puede ser discutida en la reforma constitucional o un proyecto de ley aparte. Pero allá había necesidad, la nación tenía necesidad de aprobar ese nuevo Código porque va a ser una herramienta nueva para combatir la delincuencia. Víctor Bertón, abogado y político de esta ciudad de Moca manifestó que ya era tiempo de la aprobación del Código Penal. Según su apreciación, las tres causales al aborto han sido un obstáculo para que el Código Penal por fin se haga una realidad. Yo me inscribo personalmente en la teoría y en la necesidad que existe de que se hubiese, la ideal para mí es que se hubiese incluido las tres causales en el Código. Ahora bien, si no hemos podido consensuar en el país lo ideal que se apruebe el Código y que trabajemos para una ley que pueda regularizar esa situación a partir de ahí pero ya no aguanta más la situación. Ya 20 años esperando un Código Penal que debe estar aproximadamente o un poquito vinculado al Código de estos tiempos. En Moca, provincia espallal, Cristian Rodríguez hace de media noticias. Bien, muchas gracias a Cristian. Bueno, pues el tiempo se nos va y reitero, reitero, no hay una ley perfecta, no hay prácticamente nada en el mundo que cuente con el 100% de la aprobación de todos los que confluyen en una organización o en un congreso o en un país. Fíjense que, por ejemplo, el presidente de la República ganó de manera vasallante y sacó un 57%, lo que quiere decir que el 43% estaba en contra de él. En consecuencia, cuando la mayoría vota por algo y la mayoría entiende que así ha de ser, por ahí se debe de ir la cosa. Yo creo que ya es hora de salir del Código Penal para que la República Dominicana pueda perseguir las nuevas modalidades de crímenes y para que se pueda concentrar en seguir avanzando en otras situaciones importantes que necesitamos. Finaliza por el día de hoy EN Meridiano y por el fin de semana nos vemos el próximo lunes ya con el general Don Freddy Sandoval. Hasta entonces.